En nuestro estado existe la preocupación en todos los niveles de gobierno, en los locales y en el federal, pero es una circunstancia, es un fenómeno nacional que tenemos que compartir en todas las ciudades, en todos los niveles, en todas las ciudades del país. Hay que trabajar más organizadamente. El tema, me parece, de la corrupción que tanto mencionamos a cada rato, afecta todos los esquemas, todos los propósitos bien intencionados que existen para orientar de mejor manera el combate a la democracia organizada. A mí me parece que es un proceso de servicio, es un proceso que esperamos a los mexicanos que tengan resultados de más. A mí me parece que la acción coordinada entre los órdenes de gobierno sí la podemos percibir. Todos hemos dado un testimonio de, por ejemplo, en materia de recursos humanos, cómo la federación ha apoyado al estado enviando elementos de la función militar y cómo existe el compromiso hoy día de enviar elementos en cuanto se tengan de la nueva unidad. Problemas de dinero los hay en el otro gobierno de la República. Ustedes han escuchado que se están haciendo más recortes, que se están despidiendo a más servidores públicos de las entidades públicas. Hay problemas financieros en el país, se tiene que resolver ello, se tiene que buscar la manera de contar con recursos y sobre todo de optimizar esos recursos. Si son pocos los recursos que existen, orientarlos bien. A mí me parece que el dato único es una alternativa, pero no la única. Y tampoco una alternativa a aplicar a raja tabla. Yo creo que se tiene que ser muy cuidadoso en la manera de cómo se establece esa coordinación y no necesariamente tiene que ser una sola modalidad. Hay que ser más flexible. ¡Sip!